¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, pero muy buenos días. Los saluda su amiga Adriana, Adriana Loaiza. Bienvenidos al programa Charlas de Peso a través de la señal de Canal 28. Gracias, gracias por visitarnos en todas las redes sociales del Canal 28 que van a estar, por cierto, apareciendo en pantalla y que creen nuestras líneas telefónicas también ya están abiertas para usted, para que nos llame, para que nos pregunte o para que participe en el reto del día de hoy que está bastante interesante. Oigan, y qué bueno que ya se están conectando porque tenemos un tema súper mega interesante. De verdad que yo lo esperaba muchísimo porque vamos a hablar de cómo vender por internet. Si usted tiene un producto, un servicio que dice cómo le hago, cómo lo vendo, cómo lo doy a conocer, este es el programa. Viene Lalo Rodríguez para hablarnos de cómo monetizar las redes sociales. Sí, así como lo yo, se puede hacer dinero a través de las redes sociales. Viene también Esteban Cocovic para si no queremos o no usamos las redes sociales. Bueno, hay otros mecanismos para vender por internet. Así que va a estar muy bueno este programa. Qué bueno que se está conectando con nosotros. Y qué les parece si para arrancar y abrir la boca nos vamos con el reto que tenemos el día de hoy. Vamos a verlo. Definitivamente es una pregunta capciosa. Así que estoy en el día de hoy. Vamos a verlo. Está de lo más sencillo. Si ponen atención, está muy, muy sencillo. Empiecen a llamar al 2020-8865. Aquí estamos totalmente en vivo. Si de repente llaman y suena y suena y suena y nadie les contesta, es porque la línea está ocupada. Pero bueno, así es la manera de manifestarse. Así que paciencia y perseverancia. Oigan, tenemos para usted de regalo para alguno de ustedes que participe La Vida Minimal de Pedro Campos. Cómo vivir ligero en un mundo pesado. La verdad que es un libro al que le traigo ganas porque trata de simplificación. Cómo simplificar nuestra vida para vivir más ligerito y, por qué no, más feliz. Oigan, pues muy contenta porque fíjense que tenemos el día de hoy un invitado de súper lujo. Es Lalo Rodríguez. Seguramente usted lo conoce por sus redes sociales. Él es súper famoso en Instagram. Tiene también otra cuenta, Runway Town. Él es director creativo de esta revista digital. Así que el día de hoy lo vamos a enseñar a cómo hacer dinero a través de sus redes sociales. Porque ¿sabe qué? Sí se puede. El marketing ha venido evolucionando y se ha ido como separando de los medios masivos de comunicación que conocemos tradicionalmente. Ahora las empresas, las marcas buscan a los conocidos influencers, los influenciadores que vaya que sí, tienen mucha influencia en nuestro comportamiento. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Adriana? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo encantado de estar por aquí platicando contigo de ese tema que es súper, súper interesante, que constantemente nos están preguntando, ¿cómo empezaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Se puede vivir de redes sociales? Y la respuesta a todo esto es, sí se puede, es fácil, es sencillo, siempre y cuando te lo propongas, la verdad. Ok, entonces tú nos, aquí ya nos está diciendo la clave. Lo primero es proponérselo. Totalmente. Ok. Yo creo que me encanta decir esta frase que todos conocemos que es, el sol sale para todo el mundo. Efectivamente el sol sale para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer siempre y cuando crees, tengas esas ganas y hacer un contenido innovador, ser constante, tener calidad. O sea, yo lo que siempre digo es, no subas por subir. Inmediatamente la gente se da cuenta cuando estás subiendo contenido por querer subir algo, porque no tienes material, porque no estás preparado. Entonces, la gente al identificar eso va perdiendo como interés en tu espacio, en tu plataforma. Entonces, la clave de todo esto es, sé constante, crea contenido y que ese contenido sea de calidad. Sí, inspírate en otras cuentas, en otras personas, en revistas, etcétera, pero siempre con un twist diferente, siempre con tu sello personal, en todo lo que hagas. Me encanta como tu energía, ¿no? Tu sonrisa y aparte que ya nos dio un chorro de información que vamos a ir desmenuzando, Lalo. Totalmente. Desmenuzando el ABC. Bueno, hablaste de que hay que proponerlo. Eso es como una energía interna. Hablaste de que hay que estar preparado. Eso de que andar improvisando, no. Hay que pensar. Exacto. Muy bien, ¿verdad? Hay que tener como estrategia. Exactamente. Siempre manejarte con una estrategia y yo siempre también digo, eso es un trabajo si quieres verlo. Por más que sea un hobby, o sea, que lo tomes como hobby o que empezó como un hobby. Ajá. Si te quieres dedicar a esto, definitivamente es un trabajo de tiempo completo, te demanda muchísimo tiempo y ocupas invertir para poder hacer esto que funcione, para que esto funcione. Claro. Invertir me refiero en un fotógrafo, en la renta de un estudio, en modelos, en, dependiendo cuál sea el giro de tu plataforma o tu espacio, pero tienes que invertir mínimo, pero sí algo para que esto vaya creciendo y te vayas destacando dentro del resto. Evidentemente, y ya sabemos que ahorita este boom de influencers y bloggers ha estado fuertísimo y llegó de la noche a la mañana, entonces, si hay mucha propuesta, si hay muchas personas que van saliendo nuevas, que a mí me parece demasiado padre, pero para destacarte dentro de ese montón, sí tienes que ser muy original, constante e invertirle. En calidad, claro. Total. Me voy a ir un poquito más para atrás, Lalo, porque hablas de que de repente esto cambió. Sí. ¿Cuándo fuese de repente? ¿Dos años? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Cuánto? Mira, el marketing en general ha cambiado de un modelo offline a lo que es un modelo online. Te voy a interrumpir tantito porque, miren, aquí has de cuenta que, platícanos bien básico, vamos a empezar desde algo muy sencillo, como ¿qué es marketing? Es ofrecer un producto de una manera atractiva hacia el consumidor. ¿Cómo vender de manera atractiva? ¿Cómo vender? Exactamente. Excelente. Ha ido cambiando. Totalmente. Principalmente por los canales. Los canales que, pues ya sabemos, que son las redes sociales, los medios digitales, etcétera, pero también antes se buscaba perseguir al cliente y ahora lo que se busca es atraerlo y enamorarlo con diferentes estrategias, diferentes fotos, videos, el cómo captarlo sin tener que estarlo tú persiguiendo. Y eso se hace gracias a campañas atractivas, diferentes, siempre pensar fuera de la caja de lo tradicional, que, pues bien, sabemos ya los medios tradicionales, si antes eran como los principales, ahorita están como a la par de esto nuevo que son redes sociales y medios digitales. Entonces, sí buscar así de que la forma de cómo atraerlos y enamorarlos. Me encanta la idea de enamorar a los clientes, sí. A ver, y por cierto, ya está pasando ahí tu red social, toda tu Instagram. Para que nos sigan y ahí nos comenten si les gusta, ¿no? ¿Qué les gustaría ver? Y eso, bueno, pues hablamos de la calidad en la fotografía, ¿no? No es así como, ay, ya con mi... Y fíjate que muchas de las fotos, por ejemplo, esas que estamos viendo en pantalla, que son de un viaje a Panamá, tuve la oportunidad de ir ahorita para recibir el año nuevo. Evidentemente no traigo un fotógrafo profesional, no cuento con un equipo, todo fueron con el celular, pero la ventaja de las redes también es que ya tenemos tantas aplicaciones que está en ti crear contenido de calidad. O sea, con un celular no ocupas a veces más, ni siquiera algún reflector, ni fotógrafo. Puedes generar un contenido de calidad que, de hecho, fíjate que marcas se están yendo por la idea esa. Sí, sí, sí. Que ya no quieren como la vida perfecta, ni la foto perfecta, sino se están yendo más por el lado de lo orgánico. Ok, lo natural. Lo natural, exactamente. Grandes marcas de moda, de zapatos deportivos, etcétera, se están yendo por las tomas naturales, del estilo de vida orgánico que se vea como alcanzable, de que yo quiero eso. Me encanta. Lalo, y a ver, dices que no necesitamos gran inversión, que con nuestro celular tenemos. ¿Una app que nos recomiendas para retocar fotografías? Mira, yo soy fan, se llama VS Code, como quiera, luego se las puedo compartir en mis stories de Instagram, por si gustan. Snapseed, te ayuda a retocar como colores, Lightroom, son como las tres básicas. Con esas tres puedes armar una súper, súper buena foto. Perfecto. Ah, bueno, ahora también me voy a regresar, porque ahorita vimos Instagram, pero yo quisiera que nos hablaras cuántas redes sociales hay y cuáles son las que tú más recomiendas que están ahora de supermoda o están en el top. Mira, de redes sociales hay muchas, las principales es Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Snapchat ya ha perdido un poco de fuerza desde que Instagram, ya sabemos que metió stories y todo esto, pero a mi negocio, a mi forma de vida, a mi estilo de vida, la que más me funciona es Instagram. Sí, yo he escuchado. Por el mercado. Yo he escuchado de Instagram, que son las nuevas páginas amarillas, así que sí. Así es. Si usted no está en Instagram, yo le recomiendo váyase metiendo, porque Facebook, ¿cómo ves a Facebook? Mira, es que también es, o sea, es bien sencillo, hay que saber identificar para qué sirve cada red. Excelente. Dinos. Facebook es muy personal. Ajá. Es donde compartes tus fotos familiares, donde compartes ese momento con tus abuelos, con tu mamá, etcétera. Y también se presta para compartir esas bromas, esos llamados memes, ¿no? Ajá. Twitter es mucho más informativo. Muy bien. Es para agarrar noticias o leer noticias en 140 o un poquito más caracteres, estar informado, compartir alguna imagen y rápido, ¿no? Y en cambio, Instagram es visual, es estético. Entonces, tú publicas en Instagram como tu vida perfecta, que bien sabemos no hay una vida perfecta y que para cuando publicaste una foto se tomaron 30 fotos más, hay retoques, etcétera. Pero Instagram de eso se trata, de estar viendo contenido de calidad, de estar viendo estética en cada publicación. Entonces, es solo cuestión de saber identificar para qué sirve cada red y qué vas a promocionar en cada red. Si tu producto es cosas para el hogar, evidentemente te va a funcionar mucho más este Facebook. Y es necesario pautar publicidad. Muy bien. Tienes que pagar publicidad. Muy bien. No estoy diciendo grandes cantidades. Ajá. Yo siempre recomiendo con que tú le metas 50 pesos diarios a una foto top que tú creas que vale la pena o que necesites anunciar, siempre y cuando no tenga más del 20% de palabras, la foto, porque no te permiten promocionarla con más del 20% de palabras, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Instagram y Facebook, si bien sabemos, es uno mismo, se manejan bajo las mismas políticas. Ellos quieren que tú le estés dando dinero a ellos para que ellos ganen. Tienen ahí como un encontronazo con los bloggers e influencers de cómo esas personas físicas que no declaran malamente están ganando dinero de mi plataforma y yo no estoy ganando dinero. Entonces te ocultan, entre comillas, tus publicaciones y hasta que tú no le inyectas dinero a tus mismas publicaciones, a Facebook e Instagram le sale un poco rojo. Y dice, a ver, la cuenta de Runway Town me está dando un poco rojo, está pagando en mi plataforma, deja, la promociono. Muy bien. Y es cuando te sale. Ay, bueno. Oye, qué buenos tips. Lalo, a ver, quisiera que profundizaras un poquito más. Entonces, hablaste de que cada red social es para cierto producto. Entonces, hablaste de que para el hogar, por ejemplo, Facebook. ¿Para qué otros productos es Facebook y para qué otros productos es Instagram? Mira, Facebook, como lo dije, es muy personal. Sabemos que están las mamás, las tías, hasta las abuelitas ya en Facebook. Entonces, todo lo que involucre a ese mercado, directamente a Facebook. Excelente. Todo lo que involucre un mercado mucho más estético, más de moda, más de estilo de vida, viajes, gastronomía, va directamente para Instagram. Excelente. Bueno, ya sabe entonces la diferencia. También, YouTube también tiene... Claro, fuertísimo. Se me pasó totalmente comentarlo. YouTube es fuertísima. Y ahorita, de hecho, el contenido en video está vendiendo cañón. De hecho, Instagram está por inyectar muchísimo dinero y muchísimas campañas en lo que es IGTV, que es la sección para videos un poco más largos dentro de esta plataforma. Entonces, sí, es buenísimo, pero yo creo que debes de enfocarte en una. Puedes estar en todas, más bien, no puedes, debes estar en todas, pero sí enfócate en cuál es tu fuerte, para qué sirves, o sea, cuál es el producto que tú quieres vender. O si te quieres vender tú, evidentemente también ya sabemos cuál es, Instagram. Entonces, debes de conocerlo, pero sí estar presente en todas. Y como empresa también es súper importante tener un blog. Súper, súper importante, donde vas a comunicar ese lado diferente de tu producto, esas experiencias, esas réplicas y retroalimentación de tus consumidores, etc. Entonces, seas marca, persona física, corporativo, abre un blog y tenlo ahí en tu página web. Excelente. Definitivamente. Bueno, hablas, tocaste el punto de las empresas. Oigan, sí, porque, ¿saben qué? Yo me voy a confesar aquí. Hay veces que de repente prefiero, en lugar de ver la tele o ver Netflix, me pongo a ver las historias de Instagram. Sí, claro. Me encanta. Totalmente. ¿Sabes qué siento, Lalo? Como que me asomo un poquito a la vida cotidiana de las personas. Sí. Y me gusta mucho, incluso yo misma, ¿no? Publico sin maquillaje, cuando me estoy levantando. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Qué estoy comiendo? ¿A dónde voy? Entonces, eso se me hace muy lindo de Instagram, como creo que te permite conocer a la persona, ¿no? Y es una, desde mi punto de vista, es una red muy fácil de digerir. Es muy amistosa, amigable y donde te puedes informar de tantísimas cosas. Y como lo dijiste al principio del programa, estas personas llamadas bloggers o influencers, que vinieron a revolucionar lo que es el mundo actual, digital, de información, de mercadotecnia, etc. Es una ventana y es una forma de proyectar y de saber qué puedo usar, qué puedo comer, a dónde ir, qué recomendaciones hay. Es padrísimo, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que esto llegó para quedarse. Y, o sea, me encanta y justamente hago lo mismo. De repente ya ni siquiera veo la tele o de repente ya no estoy viendo videos porque estoy viendo solamente las historias de Instagram, donde me transportan. A veces a lo mejor no he ido a Israel y estoy viendo a un blogger que anda por allá. Sí. Y creo que ya conozco a Israel. Sí. A lo mejor no se vea esta tendencia y, oye, regreso a otra tendencia, si la tengo en mi closet, oye, pues déjala saco y déjala uso, ¿sabes? Entonces, es padrísimo todo esto de las redes y es todo un mundo que te puedes pasar ahí literal todo, todo, todo el día. Y puedes vender muchísimo. Qué maravilla. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos con más charlas de peso aquí con Lalo Rodríguez, que está buenísimo el tema, cómo monetizar tus redes sociales? Porque regresando del corte, vamos a hablar de los influencers. Quiénes son, a quién seguimos, de qué nos pueden influenciar y cómo le hacemos si somos una empresa o una pequeña empresa para elegir a una persona para que nos, ahora sí que nos represente. Vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos, vamos al reto del día de hoy para que empiecen a llamar. Está fácil, solo pongan atención. Recuerden que nuestra producción hace cosas medio capciosas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y dice nuestro invitado del día de hoy, no necesariamente tienes que ser el mejor, pero sí el más visto. Y estoy completamente de acuerdo, estamos en cálidas conversaciones aquí en el programa Charlas de Peso. Si usted se perdió la primera parte de la entrevista, no se preocupe, este video próximamente se va a subir a YouTube. De hecho, todos los programas, si usted entra a YouTube, hablando de redes sociales, y le pone charlas de peso, ahí le van a aparecer todos los programas. Que les digo una cosa, es un curso de finanzas personales. Si usted quiere cambiar su vida, salir de pobre, tener una libertad financiera, yo le recomiendo que enfoque su tiempo libre en aprender todas estas herramientas y técnicas que vienen aquí a decirnos los especialistas. Oigan, y ya nos están llegando muchas llamadas al 2020-8865. Van a llevarse este libro de regalo el día de hoy, La Vida Minimal de Pedro Campos, Cómo Vivir Ligero en un Mundo Pesado, Cómo Simplificar la Vida. Gracias también por los mensajes que están llegando a WhatsApp. Iván, me acuerdo de un Iván que acaba de entrar su mensaje. Recuerde, por favor, ponernos su nombre. Iván, excelente, le atinaste perfectamente. No está tan complicado el reto del día de hoy. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con la entrevista? Ya hablamos de cuáles son las principales redes sociales. Ya aprendimos que cada red social es para promocionar diferente tipo de producto o servicio, dependiendo del mercado. Ya hablamos de todas las que hay. Ya hablamos que hay que proponérselo, hay que ponerle calidad, hay que preparar el contenido y también hay que invertir, sobre todo tiempo, en publicar cosas bonitas, publicar calidad, publicar contenido y calidad para ir haciendo una audiencia. Y aquí en el corte, con Lalo Rodríguez, estamos platicando de cómo hacerle para aumentar seguidores, porque es ahora lo que la gente quiere. Queremos, en lugar de tener amigos cercanos, queremos tener followers. Entonces, ¿cómo le hacemos, Lalo? Mira, pues existen diversas formas o diversos mecanismos. Uno de los más conocidos es hacer un giveaway o un sorteo. Esto, obviamente a todos nos encanta ganarnos algo, un premio, y lo cañón de esto es que cada vez va escalando. Entonces, cuando antes rifabas maquillaje, ahora estás rifando un iPhone X, un viaje. Entonces, está cañón, tú como influencer o blogger que lo quieres regalar, tienes que ir a hablar con marcas, etcétera, pero pues padrísimo para nuestros seguidores, ¿no? Ok. Entonces, el giveaway es una forma rápida de generar seguidores reales y orgánicos. Otra es, yo siempre digo, ve a todos los eventos que te inviten. Ajá. Tienes que ser visto, la gente te tiene que ver, es una oportunidad para hacer networking, entonces, qué mejor manera de que no solamente ir al evento, tomarte una copita, una foto y ya, ¿no? Conoce, o sea, quién eres tú, déjame presento, qué haces tú, qué hago yo, en qué podemos hacer algo en común, ¿me explico? Entonces, de ahí se va escalando todo esto. Ya ven, sacúdense la flojera. Sí, claro. Yo sé que hace frío, quítense las chanclas y arréglense, porque son padres. ¿Cómo qué tipo de eventos, Lalo? Todo, todo tipo de eventos. A mí me ha tocado ir desde, obviamente, eventos de moda, eventos culinarios, viajes. Exposiciones. De todo, de todo, de todo, Adriana. Entonces, siempre que tengo una oportunidad, que tengo una invitación, trato de ir. Y, obviamente, a veces la agenda está un poco complicada, pero siempre trato, porque sé que es una oportunidad de networking. Y sé que eso me va a llevar a algo que se va a reflejar en seguidores, en éxito, en la plataforma, en la cuenta. Entonces, siempre trato. Te vamos a invitar a nuestros eventos, porque, oigan, ustedes saben que aquí, en Canal 28, tenemos muchos eventos, sobre todo culturales, inauguraciones de museos, conciertos, ¿no? Encantado. O el Festival Santa Lucía. Entonces, sí, tenemos eventos muy frecuentemente. Ya lo saben, ya nos lo dijo Lalo Rodríguez, hay que ir a todos los eventos. Bueno, ya hablamos del giveaway. Giveaways son regalos, dar regalos a los clientes, o para buscar seguidores. El otro es ir a todos los eventos y hablar con la gente, no nada más quedarte así mirando, ¿no? Hay que relacionarse. Exactamente. ¿Qué más? Y lo que ya comenté, tener un contenido muy, 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 muy bonito, muy presentable, ser constante. Esa es la clave de todo. Si tienes dos seguidores, créeme que esos dos seguidores quieren ver qué estás haciendo, a dónde estás viajando, qué estás comiendo, qué es lo que estás usando, portando, etcétera. Entonces, dales lo que ellos quieren ver. Siempre es básico eso. O sea, estudia a tus seguidores, analízalos, qué es lo que quieren ver, por qué te siguen, tus horas de posteo, cuándo es más conveniente, cuándo tienes mayores resultados. Entonces, estudia tus estadísticas y dale lo que ellos quieren ver. Muy bien. La cadena se va a ir, se va a ir dando sola. Ok, hablas de estadística. Eso es una palabra muy importante. ¿Qué es y cómo le hace cualquier persona para estudiar sus estadísticas? Mira, cualquier persona puede abrir una fan page en Facebook, que eso te va a permitir dejar tu perfil en Instagram de modo business, que así lo llama Instagram, ¿no? En lugar de modo como de persona física solamente. Aunque no publiques nada en tu fan page de Facebook, te da esa modalidad y con esa modalidad del perfil en business, te arrojan las estadísticas. El porcentaje de hombres que te ven, el porcentaje de mujeres, qué días son los más exitosos, los menos, el horario, de qué ciudades, países o estados te están viendo. Entonces, cuántas veces la gente guardó tal foto, todo el alcance que ha tenido, etcétera. Entonces, yo recomiendo, seas o no, o te gustaría ser o no blogger influencer, como marca, como persona física, como empresa, saca tu fan page y cambia tu perfil de Instagram a uno de business. De negocios. Exactamente. Para que te arroje esas estadísticas y puedas leer tú a tus seguidores. Oye, información de verdad que muy valiosa, Lalo. A ver, dinos una cosa. Hay gente que ofrece ponerte seguidores. No sé cómo hace eso, pero ¿qué opinas de eso? ¿Qué consecuencias trae? Total la práctica, Adriana. Te voy a contar por qué. Sí, la verdad que está pésima esta práctica. ¿Qué pasa? Es como, yo siempre digo esto, es como si tú tienes un negocio de escobas y le pides a tu familia que te compre escobas. Se lleva en la escoba, pero al ratito te regresan la escoba y tú le regresas el dinero. No estás teniendo negocio. No estás creciendo. Eso es lo que pasa con estas cuentas o estas aplicaciones que te dan seguidores falsos. Es un número inflado que no te van a servir, no te van a consumir, no te van a ver, comentar, no van a generar un engagement, el alcance no va a subir. Entonces, no te va a servir de nada. ¿Qué va a pasar? Puedo inflar mis números, va a llegar una marca conmigo, me va a contratar, me va a poner a vender la manzana. Oye, no le vendí la manzana. ¿Y qué va a decir? Porque redes sociales, influencers, bloggers y medios digitales no me funcionan. Claro. Oigan, no hagan eso. Yo también estoy como que súper en contra. Aquí ya nos dijo Lalo que hay que invertirle 50 pesos diarios. Con eso tienes. Muy bien. Con 50 pesos diarios u 80 pesos a la semana en tus dos fotos, más padres que tú creas que eso puede tener gran impacto en alguna frase, en alguna foto donde salgas con un escenario espectacular, les voy a dar un tip, las fotos del sentimiento de pertenencia, por ejemplo, en el caso de Monterrey, donde sales con el cerro de la silla, bolsa del cerro o la huasteca, etcétera, funcionan. Las que sales con animales y en viajes. Esos tres tipos de fotos siempre van a funcionar. Si tienes una de esas que acabas de publicar, inviérteles 50 pesos para que le detectes, que Instagram y Facebook te detecte y te dé promoción. Muy bien. Entonces, ya lo sabe. Entonces, viajes, mascotas, que yo amo mi gato, también van a ver mis historias con mi gato, o pertenencia como Monterrey, el cerro de la silla o la huasteca. Así es. Excelente. Bueno, y Lalo, si soy una pequeña empresa o si soy una empresa, ¿cómo puedo elegir a la persona que me va a representar a un influencer? Mira, híjole, qué buena pregunta, porque, ¿qué pasa? O sea, a veces las empresas o las marcas se dejan ir solamente por una persona que tiene 50 mil seguidores. Les llama la atención el número de que grandísimo, bruto, le voy a dar mi chamarra, me la va a vender, me voy a ser rico, sold out y todo. No, o sea, pierden el estudiar a esa persona. No estudian si sus seguidores son locales, son nacionales, son falsos, el impacto que tienen las publicaciones de esta persona. ¿Cuánta gente le comenta? ¿De qué me sirve una persona con 50 mil seguidores y le comentan cuatro personas? Claro. Yo como marca prefiero una de 5 mil seguidores que le comentan 30 personas a la que le comentan cuatro personas. Quiere decir que acá no tiene alcance, o sea, ¿qué me va a servir? Pagarle por algo que no me va a funcionar, que seguramente a lo mejor es fantasma, no le sirve, la gente no la ve, no le interesa. Entonces, tienen que estudiar a los seguidores, tienen que estudiar al influencer, tienen que ver el estilo de vida del influencer. Si es un blogger o un influencer que te habla de fitness, no va a llegar gancito a decirle que vas a hacer tú mi campaña. Claro, tiene que ser congruente. Exactamente. Muy bien. Ok, dime una cosa, algunos influencers, algunos nombres que tú nos puedas recomendar, obviamente aparte de Runway Town y Lalo Rodríguez y Adriana Loaiza, Coach, por supuesto. ¿A quiénes más nos recomiendas seguir en Instagram? Mira, pues ahorita hay muchísimos bloggers e influencers en la ciudad que personalmente me encantan, los veo diarios, son muy amigos míos. Ya depende para qué lo quisieras. Andy Benavides, que es de moda y estilo de vida. Malori Caballero, que también es de moda, viajes y un mundo más como fitness. Pau García Moya, Mariana Rodríguez, Güero Valle, que es también de los que les encanta el gimnasio y todo eso, te da tips muy buenos, tienen su propia aplicación y todo. Entonces, hay muchísimos. Normalmente en las historias de Runway Town estamos conviviendo con ellos y los etiquetamos, entonces para que no se las pierdan y por ahí también puedan como seguirlos y vean su contenido y si les gusta, etc. Qué bonito, qué lindo, sí, a mí me encanta, es también quien me gusta mucho, la percibo muy humana, Charito D'Alessio. Ay, me encanta, a mí mismo, sí, claro. Sí, linda, se me hace linda persona. Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta entrevista, sí, yo sé que querían quedarse con más, pero necesitamos, ya aquí nos está diciendo, sí, ya llegó Esteban Kokovic, porque bueno, no todos son redes sociales para vender por internet. Ya nos platicó Lalo de varias estrategias, acompáñenlo en sus redes sociales que van a estar también apareciendo en pantalla y qué les parece si lo volvemos a invitar en otra ocasión, Lalo, ¿cómo ves? Encantado, Adriana, de verdad, yo encantado de estar aquí sentado con ustedes y compartirlo un poquito más de tips, porque definitivamente el tiempo no nos duró como quisiéramos. Así es, falta mucho, mucho por aprender, tienes curso, ¿verdad, Lalo? Así es, tenemos un curso en Puerta en marzo, que en mis redes personales y en las redes de Runway Town nos vamos a estar compartiendo todos los detalles de lugar, fecha, costo, etc. Entonces, para que estén ahí muy al pendiente de eso. ¿Qué vamos a aprender en el curso? De todo, desde cómo crear tus redes sociales, darle formato, cómo hablar con marcas, cómo tocar puerta, cuánto cobrar, etc. Ay, buenísimo, ¿no? Pues yo creo que mucha gente necesitamos eso. Gracias, Lalo Rodríguez. Al contrario, Lalo, muchas gracias. Y a usted que está en casita o en la oficina, recuerde que nos puede llamar al 2028-865. Tenemos un reto el día de hoy que es capcioso, pero que ya la gente que nos está llamando le está atinando. No es numérico, ponga mucha atención. Y recuerde que tenemos este libro, La vida minimal de Pedro Campos, para que alguno de ustedes se lo lleve a casita y lo pueda leer y lo pueda disfrutar o lo pueda regalar. ¿Qué les parece si vamos a hacer una pausa y vemos el reto y regresamos con Esteban Kokovic, que ya está aquí muy listo para entrar a entrevista. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene una idea o ya tiene un producto o servicio que desea comercializar? Bueno, hemos hablado todo el programa de cómo utilizar la magia del internet para darte a conocer. Ya Lalo Rodríguez nos habló de cómo fue la verdad que un gran curso de redes sociales. ¿Cuáles son las principales redes sociales? ¿Para qué producto o servicio nos funcionan? ¿En qué horarios? ¿Cómo publicar? Él nos dijo de la importancia de publicar calidad, contenido, con estrategia de invertir y sobre todo de ser constante. Y ahora, para que no cunda el pánico, llega ya Esteban Kokovic. Él es un excelente consultor financiero, coach de negocios, de importado de España. Y nos va a hablar, si usted no está muy familiarizado con redes sociales, bueno, ¿cómo vender por internet sin tocar redes sociales? ¿Cómo estás Esteban? Hola, buenos días Adriana, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti, ya te extrañamos en el programa. Sí, ya sé, estuve seis meses de mitad del año fuera de Monterrey casi todo el tiempo. Bueno, pues qué bueno que ya te tenemos por acá. Encantado de estar acá. Gracias. Y bueno, continuando este tema de si tenemos un producto o servicio y lo queremos vender a través de internet, ¿cuál es la mejor manera, Esteban? Yo creo que la mejor manera es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Tomando la conversación que hizo Lalo antes de empujarlo con todo lo de las redes sociales y teniendo una webpage, una página de internet fuerte, sólida, desarrollada, con distintos recursos, porque esa es la base. Es la base de qué es lo que van a consultar tu audiencia, tus visitantes, tus futuros usuarios, vincular esa webpage con toda una estrategia de redes sociales fuerte y poderosa. Pues fíjate que yo te iba a preguntar, Ernest, si realmente todavía funcionan las páginas de internet, pero solita me contesté porque yo tengo dos páginas de internet y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo vendo más a través de estas dos páginas de internet, Adriana Loaiza Coach, disponible para usted y este te lleva a todas mis redes sociales y está la de learning, que es cursos, capacitación, conferencias y como que da confianza, ¿no? Sí, de hecho, sigue siendo una parte muy importante porque la gente cuando quiere tener contacto contigo, quiere ver qué es todo lo que ofreces y todo lo que tú ofreces está en tu página web. Muy bien. Entonces, eso, ese es el, yo creo que es el marco de referencia. Muy bien. Ahora, ¿qué información básica debe tener una página de internet? Oigan, porque ahora tampoco se agobiene, hay veces que tú solito puedes hacer tu página de internet, aunque la verdad que los diseñadores gráficos no te cobran tanto, pero ¿qué información básica debe contener una página de internet? Yo creo que la información importante es el logo, el nombre de la marca, de la empresa o de la marca personal que tú tengas, eso es importante, que la gente identifique un logo con tu persona y vayas haciendo tareas de branding, ¿no? ¿Qué es branding? Desarrollar una marca propia. Muy bien, ok. ¿Y qué tipo de productos o servicios se pueden vender en una página de internet? Los que tú tengas, es decir, por internet puedes vender lo que necesites. Muy bien. Yo creo que ahí debes tener videos, fotografías, textos. Ahora, lo que está pegando más fuerte y ya es el hit y lo va a seguir siendo en los próximos dos o tres años es el video. Ahorita estamos hablando mucho del video marketing como la forma de poder llegar a tu auditorio fácil. Y son videos muy cortos, son videos de un minuto aproximadamente para poder compartirlos en distintas redes sociales, porque los videos que funcionan en Instagram no deben de tener más de un minuto para que puedan llegar a todas partes. Entonces, yo creo que es el material de lo que tú ofreces a tu gente, por una parte, y después tú me dices que puedes vender ahí. Pues mira, yo creo que esa es una parte muy importante para vender infoproductos. Infoproductos es lo que tú haces, muy bien, que es libros, talleres, cursos, webinars. Toda esa parte está teniendo un empuje muy fuerte a través de vincular esta estrategia de marketing digital. Pero yo tengo amigas muy queridas que venden repostería, ¿no? Por ejemplo, puedes ver Marisa Repostería y ahí vas y ves todos los pasteles que te hacen, las pastas para hacer regalos en eventos. Puedes vender viajes, puedes vender productos para fitness, cosas para la espiritualidad, que es muy importante, desde tapetes para hacer yoga hasta inciensos y lo que necesites. Para mí lo que es importante es que tu página web tenga coherencia, tenga estructura, la gente, es muy importante la experiencia del que la usa. Y la experiencia debe de ser cuanto más fácil mejor. Entonces, tienes que tener un menú con distintas etiquetas y hacer que la gente llegue sin batallar a lo que hay. Muy bien. Incluso hasta puedes tener un carrito de compras y pagar ahí mismo, ¿cierto? Exactamente. De hecho, si vendes cosas deberías tener un carrito de compras para que la gente entre y vaya llenando en el carrito lo que realmente necesita, como se hace en los marketplaces o en las plataformas de ventas avanzadas donde hay miles de productos. De hecho, es muy curioso porque ya hay plataformas que te venden más productos que un supermercado. Porque el supermercado donde trabajamos durante muchos años finalmente está limitado en espacio y los anaqueles miden lo que miden y no cabe más. Entonces, el espacio es el que es y ya y a través del comercio online y del e-commerce tú vas metiendo cosas y todo cabe. Entonces, ese es un punto muy importante. Oigan, ahora que dijo Esteban que trabajamos en un autoservicio, sí, él trabajó en un autoservicio, en el mismo que yo, solo que no estuvimos al mismo tiempo. Pero así es, un saludo a todos los ex-HIVs por allá. Oye, Ernest, bueno, hablaste de que es una plataforma, es un primer paso a nuestra página de internet o web page. ¿Cuál sería el siguiente paso? Después de tener una web page bien hecha y bien organizada, yo creo que te tienes que plantear una estrategia que te permita vender dentro de marketing digital y llegar de manera masiva a miles de clientes que no conoces y que en un negocio convencional no vendrían. Porque mucha gente no viajaría de Cancún o de Oaxaca o de Chiapas para venir a una tienda si la tienes aquí en Nuevo León. Claro. La probabilidad es pequeña. ¿Algunas ideas de esta estrategia? ¿Cómo podría ser? Sí, yo creo que es muy importante hablar del inbound marketing. Ajá, en castellano. El inbound marketing es crear embudos de ventas donde tú tienes básicamente cinco etapas diferentes y desde alguien que es un simple visitante y quiere ver qué vendes o qué ofreces en tu página web hasta realmente comprar como tal. Cuando nos dedicamos a marketing digital hay una de las frases que la gente suele decir y es no puedes vender cuando la gente llega a tu página por primera vez. Es como si conoces a una persona y el primer día le dices que se case contigo, ¿verdad? Nadie se va a casar contigo el primer día que te conoce. Tienes que hacer un proceso de involucración, de generar una relación hasta que finalmente en la quinta etapa ya le puedes llegar a vender cualquiera de los servicios o productos que tú ofrezcas en tu página web. Eseban, ¿y cómo le hacemos? Ya que tenemos la página de internet, ya que la estructuramos, le pusimos contenido, videos, fotos lindas, carrito, todo, ¿cómo le hacemos para que se dé a conocer? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Es utilizar las redes sociales, como muy bien decía Lalo. Para mí hay un tridente de oro que es el que está funcionando ahorita, que es utilizar fuertemente Instagram, que te da la viralidad en las muchas personas que te pueden seguir. Facebook, que es un tema de contenido y de ver qué está haciendo la gente a la que conoces. Y YouTube, sin ninguna duda, la gente que sabe de esto te dice que debes dedicar el 70% de tu tiempo al YouTube y el 30% repartido entre Facebook e Instagram, nada más. Pero YouTube es clave para poder tener éxito porque es el canal más importante donde vas a poder tener video marketing y hacer que tus videos alcancen la viralidad que tú quieres obtener. Guau, oye, pues ¿sabes qué? Me estás dejando mucha chamba a mí, Esteban, mucha, mucha chamba. Bueno, entonces ya hablamos de estos mecanismos. Ahora, Amazon, Mercado Libre y estas otras plataformas, ¿qué opinas de eso? Yo creo que depende mucho del mercado donde tú quieras operar. Muy bien. Definitivamente. Si me preguntas a mí, que tengo un año totalmente sumergido dentro de ese mundo, para mí el gran líder es Amazon, sin ninguna duda, pero líder global. Sin embargo, dentro de México, que ya existe, las habilitaciones que tienes liberadas dentro de México no son las mismas que tienes en Estados Unidos o en Canadá, lo cual para mí hace que México necesite 4 o 5 años para madurar. Probablemente en México haya plataformas que entraron desde antes, se consolidaron, y yo creo que las que dependen de eBay y las que dependen de Mercado Libre, a lo mejor tienen una cierta consolidación en México, pero es verdad que la plataforma que te ofrece un servicio más integral y más completo es Amazon y sigue siendo Amazon. Es decir, el servicio al cliente es clave y es una de las cosas por las que el cliente te puede pagar, porque se lo traigas a tu casa, pero muy rápido. Amazon yo creo que se diferenció mucho porque en Estados Unidos y en Canadá te lo entrega en media hora, en una hora, en dos horas, en 24 horas o en 48. Entonces tú puedes decir, lo quiero en media hora y hay gente que pide cosas, se las llevan a su casa, llega a su casa, las recibe cuando llega de la oficina y está totalmente coordinado. Entonces se ahorra toda la parte de ir al negocio convencional a hacer la compra. Esto que estoy contando está siendo una revolución dentro del retail en Estados Unidos y Canadá, porque la gente tiene tendencia a no ir al mall, a no estacionarse, a no hacer filas para pagar, a que no esté lleno de gente, compras online desde la computadora de tu casa y te lo traen en media hora o en una hora. Oye, eso yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Tengo que ir al super ayer. Ayer, acompáñame al super. Ay, no, claro que adolescente no quería ir. Ayer, ándale, mira, esta ocasión y ya luego lo hacemos por internet. Mamá, ¿y por qué no de una vez lo haces por internet? Y yo me quedé pensando, pues sí, ¿por qué no lo hago ya por internet? Es un tema de generaciones. Un adolescente, su mundo empieza en internet y en los teclados, básicamente. En nuestra generación nos gusta ir al super, nos gusta ir a las tiendas, nos gusta ver el producto. De repente tocar y comparar. A veces tienes, yo fui el fin de semana y de repente estaba viendo siete aceites de oliva diferentes, ¿no? Ah, claro. Entonces, ya siete aceites de oliva, el de ajo, el de chile, el de no sé qué. Sí. Y entonces, al final quieres ver las cosas para decidir. Claro. Pero esto también lo puedes hacer online. Sí, no, tiene que ver con la experiencia de compra y la generación, tienes toda la razón. Es un tema de experiencia. Esteban Kokovic, muchísimas gracias por habernos acompañado. Van a aparecer en pantalla todas las redes sociales de Esteban Kokovic, incluso hasta su teléfono. ¿Tienes cursos próximamente? Tengo un curso el 8 de febrero aquí en Monterrey, precisamente. Ah, buenísimo. Que es cómo conseguir que 2019 sea tu año del dinero. Buenísimo. Este, sí, muy bueno. Y nos pueden encontrar en Facebook en Mi Dinero y Mi Vida, Mi Dinero y Mi Vida. O el celular, es el 8114-6840. Bueno, pues ya lo sabes, se me hace muy interesante. Mi primer curso de educación financiera fue con Esteban Kokovic, por cierto. Oigan, bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Y la última oportunidad para llamar al 2020-8865. Oigan, está muy fácil. No es numérica la respuesta. Ojo, es capcioso. Y recuerden que tenemos este libro de regalo. Ahí está. La Vida Minimal. Miren ahí junto a mi marranito para que se vea bien. La Vida Minimal de Pedro Campos. Cómo simplificarnos. Cómo simplificar nuestra vida y vivir más ligerito. Regresamos con más charlas de peso aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. La Vida Minimal de Pedro Campos. Por fin, los cursos virtuales ya son modernos, actuales. Dejaron de tener mucho texto y de ser tediosos, aburridos. Tenían que ser del Nernium. Tienen personajes que vas a amar, como yo. O a mí, Jimena, tu reportera. Y un locutor profesional de radio. Tiene jefes y colaboradores que participan con sus ocurrencias, sus quejas y sus consejos. Así, el aprendizaje es divertido, entretenido y práctico. Al final de cada módulo aparece un botón para que puedan hacer la evaluación. Hay un cronómetro que ejerce presión. Y un sistema de recompensa inmediata. Todo esto los hace únicos, divertidos y efectivos. Ya están disponibles accountability, competencias de liderazgo, comunicación con poder, claves de la retroalimentación. Próximamente, servicio al cliente. Si buscas otro tema, te lo diseñamos. Encuéntranos aquí. Adriana Loaiza, Idea Original. Muy, muy, muy congruente con lo que les estamos diciendo. Yo también tengo mis páginas de internet. Está Nernium y está Adriana Loaiza. Y tengo cursos, conferencias. Y está mi libro, Cómo sobrevivir a mi jefe. Todo por internet. Y créanme, sí se vende. Oigan, vamos a hacer así un breve resumen con lo visto el día de hoy. Vino Lalo Rodríguez a enseñarnos a monetizar, a sacar dinero de nuestras redes sociales. Recuerden que hay que tener un contenido, ser congruente y tener calidad. Y Esteban Cocovic nos habló de la importancia de tener una web page que sea nuestro impulsor de ventas. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos llamó Evelyn Rodríguez, Iván Agustín Martínez, Gilberto Campos, Cristina Arámbula, Marco González, Fernando Enríquez, María Concepción, Jesús Mata y los que le atinaron al reto del día de hoy que vamos a resolverlo es Iván Agustín y Evelyn Rodríguez que nos entraron por WhatsApp. Vamos a ver la resolución del reto. A ver qué es el número faltante. Recordemos que no era visual. Recordemos que no era matemático. La respuesta no es 6, es R como en reverso. O sea, si ustedes se acuerdan de la palanca de velocidades, yo sé que muchos no conocieron los coches de cambios y que ya son más automáticos. Pero bueno, pues eso era. La R es lo que faltó. Muchas gracias a todos por participar. El siguiente programa va a estar sensacional. Todas las dudas que usted tiene acerca del dinero de ahorro, de la tarjeta de crédito, de cómo invertir, viene Edwin Carcaño para todas esas dudas. Si tiene alguna otra pregunta puede hacerla al 2028865 o directamente a través de mis redes sociales Adriana Loaiza. Viene también Paola Arjona para hablarles de cómo educar a los niños en una educación financiera. Así que yo los espero el próximo martes en punto de las 10 y media de la mañana. Los quiero. Hasta pronto.